Rectores Líderes Transformadores La importancia del rector en la institución educativa es fundamental, es asumir su liderazgo natural al estar enfrente de toda una comunidad que espera del servicio educativo la calidad que permita consolidar proyectos de vida de los estudiantes que están a su cargo. Debe ser la persona que mantenga la visión del futuro y debe ser la persona que ayude a visionar a todos un sueño. Que la persona que puede cambiar, que pueden hacer los cambios que se necesitan en el colegio son los rectores. De tal manera que el capacitar bien a los rectores en el sentido de cómo motivar a los maestros para que se capaciten más, para que se den cuenta de la forma como pueden enseñar cada vez mejor a los niños para que se acepten las nuevas tecnologías dentro de los colegios, etcétera. Pues eso lo tiene que orientar el rector. El programa Rectores Líderes Transformadores fue creado en el año 2010 con el propósito de apoyar a rectores de establecimientos educativos oficiales y formarlos integralmente como excelentes seres humanos y líderes transformadores para que su labor se vea reflejada en la calidad del aprendizaje de los estudiantes. Rectores Líderes Transformadores nace de mirar documentos, de mirar experiencias latinoamericanas donde la mejora de la educación fue también alineada con la mejora en la formación de los rectores. Primera instancia le apunta al ser. No se olvida que ante todos los rectores son seres humanos y que si potenciamos todas sus fortalezas, todas sus habilidades, vamos a lograr movilizar no solo un colegio, sino una comunidad alrededor del tema educativo y de la propuesta de calidad. Es un programa que se preocupa por la gestión escolar. Cuando hablo de gestión escolar hablo de gestión administrativa, hablo de gestión docente, hablo de gestión de la innovación. El rector no es solo un administrador, el rector realmente permite que todas las cosas en la institución sucedan. Durante 10 meses, con el apoyo de las universidades, gobiernos locales y el sector empresarial, y la asistencia de un equipo interdisciplinario de profesionales expertos en educación, facilitación y liderazgo, se desarrolla un trabajo local de acompañamiento a los rectores, que busca mejorar su desempeño, para que desde su rol ejerzan un liderazgo transformador, que impacte en la comunidad educativa. Este componente entrega herramientas de liderazgo, pero su fortaleza está en el desarrollo del ser, entonces en ese sentido se distancia un poco de la formación, porque su fortaleza no está en entregar conocimiento, sino en desarrollar la capacidad, la potencialidad y la sabiduría natural que tiene cada rector. En ese sentido, se utilizan unas estrategias, unas herramientas en donde al rector se le reta en algunos aspectos que tienen que ver con sus creencias limitantes, sus modelos mentales, de tal forma que pueda él movilizar su conciencia para que tenga una responsabilidad mucho más coherente con su hacer. Como facilitador, yo busco propiciar el desarrollo de competencias de los rectores a partir de acompañar en las semanas intensivas, proponiéndoles distintas actividades que busquen propiciar el proceso de pensamiento de ellos, buscar estrategias para que encuentren maneras distintas de pensar su rol, de pensar su quehacer como rector y de desarrollar una visión sistémica que le permite entender su rol de manera integral. Además de lo que hacemos en las semanas intensivas, buscamos en las reuniones con el equipo local encontrar estrategias personalizadas, diferenciadas, que busquen aumentar el impacto de nuestras intervenciones. Nosotros participamos en el interludio y en los intensivos, visitamos después de los intensivos a cada uno de los rectores y desde unas líneas bases que tenemos de ellos, empezamos a participar y a retarlos con base en todas unas competencias que tenemos en una rúbrica. Hemos asumido un reto importante y es que desde la parte técnica, cada rector siempre es posible él y su equipo mejorar. Nosotros los acompañamos en la academia, los acompañamos en absolutamente toda la estructura que tienen y en Medellín evidenciamos unos grandes retos importantes para la educación del país como es el tema del modelo pedagógico. La universidad puede aportar de una manera decisiva todo ese acervo de conocimientos que tenemos, toda la experiencia que tenemos acumulada y transferirla a esos rectores para que puedan mejorar su desempeño dentro de su institución educativa. En las universidades participamos en la concepción original del programa, hemos participado desde el punto de vista de proveer las facilidades y todo el programa, el plan logístico que acompaña el programa, hemos participado en alguna forma ya en el proceso de formación, pero lo más importante es ver este grupo de rectores que venir a la universidad, vivir la universidad y ganar tanto en este proceso. Rectores, líderes transformadores, se articula con las políticas educativas en los ámbitos nacional y local, comprometiéndose con el gran objetivo de la transformación de la calidad del actual gobierno. Forma parte, digamos, del proyecto más grande que se tiene en la transformación y en el apoyo que se le da a las instituciones educativas a través de un acompañamiento que se le hace personalmente a cada uno de los rectores de las instituciones educativas seleccionadas. A mí me parece que ha sido uno de los grandes aciertos, porque si el líder de la institución educativa hace una labor con buen gobierno, con todas las herramientas que eso implica, indudablemente que está casi que garantizado que esa es una institución que va a mejorar a través del tiempo la calidad de su educación. Los participantes y aliados de rectores, líderes transformadores, han encontrado en el programa una propuesta de formación innovadora y reconocen los aprendizajes y cambios que ésta ha generado en las instituciones educativas de las regiones. Hay una estructura diferente donde se ha pensado en el líder natural que es el rector y cómo fortalecerlo para que desempeñe mejor su labor. La metodología, que es una metodología apropiada para adultos, una metodología que tenía en cuenta mis saberes, que tenía en cuenta lo que yo he avanzado y mi experiencia, el trabajo que se hacía con los pares, en el caso de los mismos rectores, de su experiencia, las personas que nos acompañaron en el programa, los invitados, todo era teniendo en cuenta toda la dinámica educativa y teniendo en cuenta la realidad institucional. Me ha permitido introyectar diferentes herramientas de planeación y de acompañamiento a los demás compañeros docentes para que las metas y las expectativas que tiene un colegio se desarrollen como deben de ser. Otros aspectos que se han mejorado aquí desde el punto de vista de la administración del talento humano, las relaciones humanas se han mejorado sustancialmente y eso ha permitido desde luego que las decisiones sean concertadas con todos los docentes, los estudiantes y los padres de familia. Con unos principios que ha traído el rector acá en la parte afectiva, en la parte humana, que tienen que ver mucho también con la parte de los procesos para llevarlos a cabo. La diversidad dentro de un aula aquí en Colombia a veces tiene muchos retos y muchas dificultades y cómo los profesores pueden, digamos, trabajar para que la experiencia sea lo mejor posible. Los profesores de Uninuro han comentado eso, que para ellos es una gran lesión. El rector necesita acompañamiento y necesita una mirada interior para ver cómo lo está haciendo y qué necesita fortalecer. No habíamos tenido todavía la conciencia del papel que juega el rector y ahora esa aproximación hace que le estemos apostando mucho a un factor determinante, en la buena evolución institucional, en la buena evolución en la relación con el entorno y en la buena evolución del trabajo de aula misma, porque esos líderes transformadores deben ser ante todo líderes pedagógicos. Este programa apenas comienza. Para ellos es muy importante una permanente retroalimentación, que aprendamos de muchas experiencias nacionales e internacionales y que el programa Líderes Transformadores con el tiempo se convierta en uno de los grandes referentes de calidad en materia de formación. Para fortalecer el programa se ha diseñado un sistema de seguimiento y evaluación que mide los impactos de las transformaciones logradas en las instituciones educativas. Además, se está consolidando una red de rectores y actores en torno al liderazgo educativo que permita el intercambio de experiencias y garantice la sostenibilidad de los aprendizajes y del programa. Tenemos previsto un modelo que queremos entregar a las secretarías de educación y a las instituciones educativas que sirva no solo para cuantificar qué ha pasado gracias a este proceso de acompañamiento a los rectores, sino en general para cuantificar qué está pasando con toda la suma de recursos y de apoyos que está dando el ministerio, las secretarías y los privados. Es un modelo que vincula información sensual, cuantitativa, cualitativa, pero que no descuida las pruebas. Es decir, hace una muy buena combinación que no busca categorizar las instituciones educativas y decir cuál es la primera y cuál es la última, sino que para el Ministerio de Educación y para la Secretaría sea claro en qué es fuerte una institución educativa y cuáles son los factores que potencian debilidades en áreas académicas, en áreas administrativas, en áreas como clima escolar. Con la continuidad del programa lo que buscamos es alcanzar la transformación de la educación en cada una de las instituciones donde los rectores están participando de este programa, pero que igualmente ellos sean y contribuyan a distribuir y a repartir todos estos conocimientos en otras instituciones. Mejorar las competencias y las habilidades de los rectores, de los directivos docentes y de los docentes, además de dignificar la labor del rector y del docente, que es uno de los grandes propósitos que tenemos en este momento en la educación, fortalece institucionalmente y contribuye a mejorar los modelos pedagógicos y al mejoramiento de la calidad de la educación de la región. De esta manera la Fundación Empresarios por la Educación y sus aliados trabajan para seguir sumando a la transformación de la calidad de la educación en Colombia. La invitación para los rectores es que esto es importante, que nos afianza, que la educación tiene algo muy diferente a todos los otros sectores y es que eso no es estático, es dinámico. La actualización y capacitación permanente del rector es un deber y una obligación que tenemos y este programa nos lo está ofreciendo con una situación muy fuerte, muy poderosa y es que es un programa serio, es un programa que llega hasta lo que realmente se necesita para un mejor liderazgo, o sea que cambia, transforma lo que somos para bien de las instituciones educativas y bien de la prestación del servicio. Si en cada escuela tenemos un rector con las características de este acompañamiento y formación que le estamos dando, creo que habremos dado un salto enorme en la confianza de que estamos haciendo bien una inversión de apoyo a la educación desde el sector empresarial. Rectores Líderes Transformadores Una iniciativa para fortalecer una pieza clave de la educación colombiana. ¡Súmate! ¡Suscríbete!